El Instituto Nacional recuperó sólo el 67% de las clases perdidas por las tomas, lo que duró 58 días. Desde el Mineduc dijeron que la baja era predecible. Al igual que el Liceo Emblemático de Santiago, otros casos se registraron en la comuna, como el Liceo de Aplicación y el Internado Nacional Barros Arana, donde la recuperación de clases no alcanzó el 70%. Peor situación fue la del Liceo Confederación Suiza, que sólo un 47% de la recuperación. Según publica el diario El Mercurio, el encargado de Educación General del Mineduc, Juan Eduardo García Huidobro, advirtió de esta situación, ya que no es lo mismo hacer clases un sábado que en un día regular, o en enero, cuando hay 30 grados de calor y otros están de vacaciones.